bienvenidos a otro vídeo más de las day on air que vamos a ver en el día de hoy bueno ese regalito se lo voy a dejar al suscriptor que me dejó hacer la fábrica de guerra en su lugar porque estaba estaba teniendo algunos problemitas y yo que ya había perdido mis vídeos en el anterior saqueo de mi canal no tenía capitana everspark no tenía desbloqueando a capitana everspark así que aprovecho y subo el vídeo primero le doy una mano al suscriptor y después vamos viendo el vídeo de cómo desbloquear a nuestra querida capitana everspark que nos va a ayudar un montonazo para hacer los ataques vamos viendo entonces acá nuestro amigo estuvo intentando no le estuvo intentando primero la revisó fijó que se fijó como era entró con matones entró con zucas entró con cabán trató de hacer lo que pudo pero no hay problema chicos la fábrica de guerra cuando recién empezamos se nos viene a veces un poquitito difíciles así que yo voy a ir dejando el botoncito ahí vamos viendo el desembarco muy importante el desembarco chicos siempre tengan en cuenta que si nosotros tenemos edificios en la costa las tropas se van a frenar a pegarle a ese edificio y se van a quedar ahí fíjate que las tropas no se van a ningún lado como tienen ahí una torre de francotirador un suministro de fábrica las tropas se van a juntar y no se van a mover a ningún lado así que nosotros tenemos que aprovechar muy pero muy bien eso para poderlas mover las tropas a nuestro gusto ahí perdimos un par de tropitas no pasa nada no pasa nada se murieron un par de zucas pero igual iban a llegar a hacer el ataque correspondiente así que seguimos avanzando nos tenemos que meter ahí en el medio muchachos nos tenemos que meter ahí en el medio porque porque tenemos que shockear esos dos grupitos tenemos un grupito de un lado con lanza cohete y lanza llama y tenemos un grupito del otro lado con los cañones pero igual se puede hacer muchachos esta cuenta súper pelada me tocó una cuenta que sólo tiene 50 de energía y una cuenta que tiene una estatua azul por favor héctor sacarme esa estatua azul no tiene ningún sentido tener una estatua azul sobre todo si no tenés energía de cañonera no tenés daño de tropa no tenés salud de tropa por favor querido amigo saca esa estatua azul y ponela cuando ya sea nivel 60 nivel 65 por ahí puede ser una estatua azul si quieres llegar al top de tu país pero mientras tanto no pongas una estatua azul porque es una pérdida innecesaria de espacio sobre todo porque ahora necesitas energía de cañonera necesitas daño necesitas salud y estás quitando un espacio muy valioso para una estatua después qué es lo que tenemos que hacer chicos nos quedamos bien refugiados nosotros acá en la esquina y ya no vamos a tener ningún problema cuando juntemos un poquitito de energía le vamos a ir sacando vida al cañón destructivo sólo tiene 15 mil de vida así que va a caer sin ningún problema vamos a juntar al azúcar ahí arriba para que vayan limpiando y de paso que se saquen ese cañón boom que de a1 de a1 de a1 y de un disparo me va a dejar sin su casa fíjate acá lo que hemos hecho fíjate el rango del cañón destructivo y fíjate dónde van nuestras amigas las zucas salvo esas dos locas que dijeron yo me voy un poquito más adelante total no pasa nada un terminaron fritas por el cañón destructivo pero fíjate si vos la de casa y el cañón destructivo no alcanza a pegarle a las zucas ahí se quedan las zucas y no se acercan y una vez que ya junté la energía suficiente le di un bombazo al cañón destructivo lo terminé bajando y tenemos nuestra fábrica de guerra para rescatar a la capitana evers park sin ningún problema muchachos ahí está la fábrica de guerra espero 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 que lo puedan hacer sé que es una fábrica de guerra que cuando recién empiezan es muy difícil pero primero tengan estatuas de cañonera y tengan estatuas de daño eso les va a servir mucho porque ustedes cuando recién empiezan le van a tocar base que ustedes tienen que bajar este con unas tropitas muy débiles como zucas como matones como fusileros entonces si le meten una estatua azul esa estatua azul no tiene ningún sentido de ser ustedes chicos denle full al ataque y denle full a las estatuas hasta las estatuas rojas y estatuas moradas por el momento esta de recompensa puede ser porque mientras estamos farmeando ganamos un poquitito más de recursos y ya nos va a permitir poner alguna mejora pero esta estatua azul no tiene sentido y encima es de 16 de 16 encima una obra una obra maestra de 16 la máxima es de 30 35 creo así que por favor fuera esa estatua azul porque porque no tenés nada no tenés nada de cañonera no tenés nada de daño y por eso yo estuve fijándome cuánto tenía para atacar y fíjate si vemos cuánto tengo para atacar de cañonera estoy atacando con 57 con 57 de cañonera igual pudimos sacarle la fábrica de guerra a nuestro amigo Héctor a quien le agradezco mucho que me haya dejado hacer el ataque correspondiente en su base y por supuesto eso me sirve a mí para subirlo al canal porque hay mucha gente que estaba pidiendo el vídeo de la capitana pero yo ya desbloqueé siete veces la capitana o sea no tengo más capitanas para desbloquear así que ahí tenemos entonces el vídeo desbloqueando a la capitana Everspark espero que el vídeo les haya gustado les haya servido muchachos y muchachas si fue así por favor le dejan un like y lo comparten así seguimos creciendo un poquitito más en el canal gracias a nuestro amigo toreo pro nuestro amigo Héctor por prestarme la cuentita para poder sacarle la capitana Everspark que ahí lo va a estar esperando cuando vuelva a entrar y nos vemos en otro vídeo o directo chicos recuerden consultas dudas sugerencias en la parte de comentarios nos vemos en el próximo directo o vídeo chicos muchas gracias y saludos